Yatún recibe el último tonazo del 2023 En honor al niño Dios Gratis, gratis, totalmente gratis Miércoles 27 de diciembre Llegan los más aclamados y taquilleros del 2023 La turbulencia sanjuanera del Perú ¿Qué quieres de mí si todo acabó? Zafiro, Zafiro Sensuel de Denis Quevedo Exclusivo Zafiro Sensuel Prepárate, llega la cumbia elegante de los hermanos Kinoga Los sucesores de Agua Marina Los hermanos Kinoga Con sus éxitos que hacen historia Potente sonido, escenario, seguridad garantizada Desde las 5 de la tarde Miércoles 27 de diciembre Vamos a Yatún Vamos a la festividad del niño Dios Será espectacular No te lo pierdas Y recuerda, es totalmente gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!